Hola, esta es nuestra presentación acerca de Shiny Apps como estrategia para la adopción de librerías DR, con el objetivo de fortalecer la analítica de datos en salud y gobierno abierto en Colombia. Para iniciar, debemos hablar de Epiverse. Esta es una iniciativa que promueve el desarrollo de herramientas de alta calidad, transparentes y de código abierto, así como la creación de una comunidad activa de usuarios. Dentro de la iniciativa se encuentra el proyecto TRACE, que nace de la urgencia de desarrollar herramientas interoperables para fortalecer la comprensión y proyección de epidemias. Aborda las necesidades de generar evidencia de forma adecuada, segura y rápida para la toma de decisiones, de gestionar grandes volúmenes de información y de expandir las capacidades para el análisis de patrones epidemiológicos en América Latina. Dentro del proyecto se cuenta con distintas líneas de trabajo que realizan un desarrollo de librerías NR. En el caso de Troislac, situado en la región de América Latina y el Caribe, adicionalmente se hace un trabajo de identificación de necesidades mediante el análisis sociotécnico y el contexto, así como el fortalecimiento de las capacidades locales a través de entrenamiento. Este contexto sociotécnico nos permite situar problemas, necesidades y tareas de la salud pública, así como limitaciones, ventajas y oportunidades desde el desarrollo de software para la creación de herramientas. Contamos con un método de evaluación utilizado para medir las facilidades con las que los usuarios pueden interactuar con los paquetes DR y realizar tareas específicas. Esta prueba de usabilidad recopila el reto de la alimentación de los usuarios, identifica problemas de diseño y áreas de mejora, evalúa los componentes de aprendizaje necesarios para comprender e implementar el paquete y evalúa también la documentación y las características de las librerías. Hasta el momento, EpiVerse cuenta con una amplia gama de librerías que abordan distintos problemas dentro de un flujo de trabajo en el análisis epidemiológico y resaltamos las librerías desarrolladas en el contexto latinoamericano, como son ColopenData, Cibirep, Cerofobie, Epico, Iraka y Vaccinef. Entonces, el primer paquete del que vamos a hablar se llama Epi y consiste en una serie de herramientas estadísticas y de visualización para el análisis de indicadores demográficos y espaciotemporales y la caracterización de brotes de enfermedades transmitidas por rectores en Colombia. La motivación de Epico se funda en cuatro pilares que se traducen en sus funciones. Para contextualizar los brotes epidémicos se pueden usar pirámides y proyecciones de población. Para identificar los brotes se incluyen funciones que permiten calcular las tasas de incidencia y agruparlas por grupos poblacionales. Para la descripción se usan las notificaciones de casos de enfermedades transmitidas por vectores y las tendencias históricas que permiten caracterizar la situación epidemiológica. Y finalmente, a partir de contextualizar, identificar y describir se pueden priorizar intervenciones o regiones en alto riesgo. A partir de esta motivación, Epico permite mejorar la transparencia en los parámetros y supuestos utilizados por las entidades de salud para definir prótesis epidémicos, estandarizar el análisis de brotes retrospectivos, integrarse en flujos de trabajo fáciles de implementar e interpretar, estandarizar protocolos de comunicación de evidencia y aprovechar las variables registradas en la notificación de casos de enfermedades transmitidas por vectores. Ahora, Epico se compone de tres módulos. Tenemos un primer capítulo demográfico que incluye funciones para las pirámides poblacionales, tasas de incidencia y grupos etarios, un módulo espacio-temporal con funciones para identificar municipios en riesgo y un módulo de caracterización de brotes con funciones para identificar y describir los brotes. Además de esto, Epico incluye tres tutoriales, uno por cada módulo, como guía para navegación y uso del paquete. El segundo paquete que incluimos en esta presentación es Colopendata, que permite el acceso a datos demográficos, espaciales, climáticos y de proyecciones poblacionales de Colombia previamente curados y procesados. La motivación de Colopendata parte de los esfuerzos de algunas instituciones oficiales del país en la producción y publicación de datos abiertos. Así, estos datos ya existen, normalmente se encuentran en múltiples fuentes y formatos, lo que dificulta su búsqueda y descarga. Además, los procesos de harmonización de los múltiples conjuntos de datos para luego almacenarlos son largos y tediosos. A partir de todo esto, Colopendata lo que buscas primero, lo más importante, facilitar el acceso a datos abiertos gubernamentales, luego armonizar los datos de las diferentes fuentes para facilitar la integración en flujos de trabajos directamente en ERR y proveer guías para manipular y comprender múltiples conjuntos de datos abiertos en Colombia y sus respectivas fuentes. Aunque la herramienta se enfoca en datos de utilidad para análisis epidemiológicos, está abierta para cualquier propósito o necesidad que tengan cualquier usuario. Colopendata contiene cuatro módulos que facilitan el acceso y descarga de datos abiertos de dos fuentes principales, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. El primer módulo es el demográfico, que permite el acceso a los datos obtenidos desde las encuestas realizadas en la Extensión Nacional de Población y Vivienda. El segundo son las proyecciones poblacionales, que incluyen las proyecciones y retroproyecciones a nivel nacional, departamental y municipal. El tercer módulo es el ejército espacial, que permite el acceso a mapas en niveles de agregación que van desde los departamentos hasta las nanzanas o cuadras de cada municipio. Y el último módulo es el de clima, que permite el acceso a los datos históricos de las estaciones meteorológicas del país. Este paquete también incluye tres tutoriales con ejemplos de uso de cada módulo y guías para una viabilidad de la librería. Ahora bien, con la creación de los paquetes, identificamos ciertos desafíos asociados a los usuarios, tales como la necesidad de una capacitación previa en áreas como demografía, epidemiología y programación. Igualmente, que ante la ausencia de una interfaz gráfica, se puede presentar cierta resistencia en la adopción de las herramientas. Además, que no se contaban con los recursos computacionales necesarios para llevar a cabo la ejecución de ERRE y que se tenía una disponibilidad limitada de recursos en español. Otro de los desafíos fue la transferencia de adopción de los paquetes por parte de las autoridades locales. Todo esto llevó a que pensáramos que era necesario crear una alternativa para facilitar la adopción de los paquetes. Por ello, decimos crear una versión web para las herramientas para que fuera un poco más sencilla la adopción por parte de los usuarios, especialmente por parte de aquellos que no son cercanos a la de la programación. En pantalla se puede ver una parte de cómo luce la página web y a continuación entrar un poco más en detalle de cómo se ven con Open Data y Epic en esta versión web. Así, empezando por Epic, se muestra la forma general para qué sirve y cómo funciona. En este caso, se descarga una plantilla, se diligencia y se carga. En pantalla mostramos un ejemplo con nuestros datos y generamos los resultados que mostrará la página normalmente, que en este caso serían los resultados asociados a pirámides poblacionales correspondientes, canal endémico y análisis de espacio temporal. También se presenta la funcionalidad de comparación de dos municipios y en la parte inferior de la pantalla se puede ver el equivalente en código para la creación de canal endémico. Como se pueden dar cuenta, el proceso en la página web es súper rápido y sencillo y digamos que en términos de código sería un poco más demorado y difícil. Ahora bien, por el lado de Colopen Data, mostramos nuevamente su forma de uso y funcionalidad. En este caso, presentamos cómo se accedería al catálogo descriptivo de datos desde la página, mostrando una previsualización e igualmente lo hacemos para un archivo de proyecciones poblacionales correspondiente a nivel nacional del año 2020 al 2030. En la parte inferior de la pantalla se puede ver el equivalente en código para el acceso al catálogo de datos y como vemos, es también corto y sencillo. A partir de este proceso, descubrimos que es posible emular el flujo de trabajo planteado en las librerías por medio de una versión web. También que la confianza en las herramientas se incrementa al desplegar un formato amistoso, simple y respaldado por información y soporte. También que el formato interactivo y en línea genera una percepción de mayor cercanía, interés y voluntad de aprendizaje e implementación. Por otra parte, descubrimos que la responsabilidad de construir herramientas seguras y precisas incrementa, puesto que la plataforma adquiere un rol aún mayor de validación entre los datos del usuario y la evidencia. Finalmente, concluimos que las plataformas ofrecen una mayor versatilidad a las distintas barreras de los usuarios, como lo son el idioma, la conectividad, la capacidad computacional y los tiempos disponibles. Continuando en este proceso, aún en un futuro cercano, queremos buscar personas e instituciones que estén interesadas en este tipo de iniciativas, para así poder validar y crear nuevas alianzas que permitan las pruebas y la implementación de estas, así como los nuevos casos de uso y el intercambio de conocimiento. De igual manera, queremos ampliar nuestros horizontes generalizando las metodologías y flexibilizando los formatos de los datos de entrada y de los parámetros de las funciones, así como agregar la demografía de diferentes regiones, para de esta manera motivar estrategias en la región para desarrollar una comunidad que construya y apoya iniciativas de datos abiertos, así como herramientas para el análisis epidemiológico. Muchísimas gracias y nuestro equipo está atento a cualquier duda o sugerencia que puedan tener y esperamos que más personas puedan unirse a este tipo de iniciativas. Gracias. 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 Gracias.